¿Tú qué piensas, tú qué opinas de esos militares que están llegando hoy en día y se están llevando a los muchachos jóvenes así como tú? Papi, papi, yo opino que eso no va, marica, porque a la final esa gente se lleva a uno, lo mandan para allá y que hace flexiones y que tengo que levantar matalora, que la cama tengo que tenerla, compa, eso no va, yo opino que eso no va, marica. Tú dices que eso no va, o sea, tú estás en total desacuerdo. Papi, desacuerdo absoluto, estoy ahí mi hermano, que eso no va, bate, papi. ¿Tú qué harías si tuvieras un man de esos en estos momentos aquí enfrente? ¿Tú qué harías? Papi, me lo voy al choque, me lo voy al choque, papi, me lo voy al choque porque tú sabes que esa vaina no va conmigo, papi, al choque enseguida. O sea, si él te dice que tienes que prestar servicio militar obligatorio, ¿tú no lo harías? No, por nada, no, olvídate, olvídate. Pues sí, amigo, estaba preguntándote, Freddy, te decía, o sea, ¿qué opinabas tú al respecto? ¿Tú estás diciendo que tú no gustabas de esos manes y tal? No, no, o sea, yo relativamente siempre lo he dicho yo, si esa gente me llega a acoger a mí, yo voy. Déjame el número de cédula, el número de cédula. A ver si ya apretó. Pero, 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 pero un momentico, vea. Yo siempre he dicho que si me llega esa gente, o sea, avisarme a mí, yo voy. Escúchame, o sea. Yo estoy ahí en desacuerdo con ellos. ¿Tú estás en el servicio por su patria? Tienes que hacerlo, eso es obligatorio. La verdad, la verdad que la vaina está complicadita. Tienes como miedo, espérate un momentico. No, miedo no, ya, sino que, ah, tú sabes. Como te digo, yo no he estado en desacuerdo con ellos, si me entiendes. Siempre he estado ahí en acuerdo con eso. Mi cabrón aquí presenta pidiéndolas. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, te quiero montar! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Una, una, una! ¡Ey! Bueno, mi gente, yo soy Camilo y hoy me encuentro con... Vacilando el humor. Y en el día de hoy nos venimos con un nuevo video que se llama Entrevistas con los Militares. Así que empecemos. Bueno, mi gente, yo soy Camilino y hoy me encuentro con... Freddy. Freddy, mi hermano, ¿cuántos años tienes tú? Papi, 22. ¿22? ¿Eres de aquí, de Cartagena? Sí, claro, de aquí. ¿Y en qué barrio? La de Leso. Freddy, bueno, mira, hermano, yo creo que tú me digas a mí tú qué piensas, tú qué opinas de esos militares que están llegando hoy en día y se están llevando los muchachos jóvenes así como tú. Papi, papi, yo opino que eso no va, marica, porque a la final esa gente se lleva a uno, lo mandan para allá y que se flexione y que tengo que levantar matalora, que la cama tengo que tenerla, compa, eso no va. Yo opino que eso no va, no va, marica. Tú dices que eso no va, o sea, tú estás en total desacuerdo. Papi, desacuerdo absoluto estoy ahí, mi hermano, que eso no va a bate, papi. Eso no va a bate, eso no va a bate. Hermano, ¿tú qué harías? O sea, yo te pregunto a ti porque de pronto puede pasar, no. ¿Tú qué harías si tuvieras un man de esos en estos momentos aquí enfrente? ¿Tú qué harías? Papi, me lo voy al choque. Papi, me lo voy al choque porque tú sabes que esa vaina no va conmigo. Papi, el choque enseguida porque esa... O sea, si este dice que tienes que prestar servicio militar obligatorio, tú no lo harías. No, por nada. No, olvídate. ¿Cómo está usted? Pues sí, amigo, estaba preguntándote Freddy te decía que, o sea, ¿qué opinabas tú al respecto? ¿Estás diciendo que tú me gustabas de esos man y tal? No, no, o sea, yo, yo relativamente siempre lo he dicho yo, si esa gente me llega con a mí, yo voy. ¿Tú vas? Claro, claro. ¿Este es la cédula? ¿Este es la cédula, la cédula? ¿Cómo así, señora? ¿Usted ha prestado servicio militar? No, señora, agente, nada. ¿Qué? Pásame la cédula. ¿A qué se me quedó? Ay, pero no, dale. ¿Cuál es? A la seguida para decir, pero muy bien. Llevamos para Tolemaida. Ya está. Mano. No, no, esa gente siempre yo la apoyaba, mi hermano. La pena que yo siempre yo he dicho no. Pero vea acá, tú me estás diciendo... No, regálame el número de cédula, el número de cédula. O sea, estoy en desacuerdo con ellos. Tú estás diciendo que estás en desacuerdo, que si tú lo veías a un militar, si tú lo veías ahora mismo a un militar, tú te lo ibas a ir al choque. Tú te lo ibas a ir al choque. O sea, al choque relativamente no me lo voy ya. O sea, yo, como te digo, yo no he estado en desacuerdo con ellos, ¿sí me entiendes? Siempre he estado ahí, en acuerdo con eso. Mi cago aquí presenta pidiéndolas. ¡Ey, ey! ¡Ey, te quiero contar! ¡Ey, ey, una broma! ¡Ey! ¡Una broma, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, una broma, una broma! ¡Ey, una broma, ey! ¡Ey, pare que va! ¡Ey, parecita! ¡Ya, ya, no pare, graba, no pare! ¡Ey, una broma! ¡Ey, una broma! ¡Ey, una broma! ¡Ey, te mando un militar, no! ¡Ey, por qué corriste, va! ¡No, mani, porque imagínate! ¡Dime para que voy a pasarme un da hora para allá en Obama! ¡Ey, un saludito para allá, para la cámara, para Camilismo! ¡Está bien, hermanito! Bueno, mi gente, yo soy Camilismo y me encuentro con... Silvio Fajardo. Silvio Fajardo, mi hermano, ¿de dónde eres tú? El mejor barrio del mundo, el del barrio Los Calamares. Los Calamares, puro Calamares PT. Puro Calamares PT, para el que sea. Manito, te voy a explicar rapidito, mira, el día de hoy yo salí a preguntarle a los jóvenes, como tú, ¿qué opinan de esos militares que están saliendo a la calle y están diciendo que prestar el servicio militar es algo obligatorio? No, 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 eso totalmente ilegal es lo que están haciendo esos militares. Esos militares no sirven, o sea, allá unos van y los... Y eso no está permitido. O sea, tú dices que tú no estás de acuerdo, estás en desacuerdo. Estoy en desacuerdo, estoy en desacuerdo. Manito, ¿tú qué harías si ahora mismo tú te encuentras un militar de eso aquí en la calle? ¿Tú qué harías? No, no, los leyes se pueden mandar, los insultos, ley, ¿cómo así que esa vaina es obligatoria? Tener que quitar eso, esa vaina no está permitida. O sea, tú no gustas esos manes prácticamente. No, no gustas esos manes, no gustas esos manes. No, no gustas esos manes, esos manes. ¿Qué pasó? Pues sí, sígueme comentando. ¿Tú estás diciendo que tú...? ¿Estás hablando de los soldados? No, no, que los militares. ¿A 30 pechos? 30, piso. Póngase al piso. Mierda. 1, 2, 3. Abajo, abajo, abajo. Abajo el recluta. Hasta abajo. Súbase, pues. Amigo, ¿de usted qué estaba diciendo sobre los militares? No, que los militares... ¡Tú hecha de pecho, hombre! ¡A piso! ¡A piso! Amigo, pero usted no estaba diciendo... Usted no estaba diciendo que no gustaba de ellos. ¿Usted qué...? No, no, no. Y quisiera estar en la posición de ellos. Manos firmes. ¿Usted respeta a los cabos? No, claro, yo lo respeto. Lo respeto mucho a los agentes, los cabos, los tenentes. Yo lo respeto mucho. Claro, claro. Respeta a usted. Si él le dice ahora mismo que vaya a prestar servicio militar, ¿usted sería? Claro, yo me iría de una. ¿Usted se dice una enseguida? Claro, cómo no. Vamos a alintarlo enseguida. ¿Usted qué hace? Claro, soy director de venta del servicio turístico. Vamos a alintarlo enseguida. Vamos a llamar a mi comandante. ¿Se lo va a llevar? ¿Me lo llevo? No, no, no. ¿Cómo así, hermano? No, no, no. Usted no va a acatar la orden. No, no, no. ¿Qué va a llorar? No, no. El servicio militar es obligatorio. ¿Usted sabe qué es eso? Claro, claro, sí, señor. Claro, claro. Usted tiene que sentirse orgulloso de que va a prestar servicio. Claro, orgulloso, sí, señor. ¿Usted es firme? ¿Firme? Claro, claro, firme. ¿Firme? ¿Ya te he hecho? Que malo de dato, hombre. Que es una broma, hombre. Que te estamos jodiendo ahí, hombre. Saludito para la cámara, ya para yo. La buena, la buena para todo el mundo. El barro de los calamares, los barros más militares. ¡Respete a los militares! Claro, claro, hay que respetar a los militares. ¡Respete al cabo presente, respeto! ¡A 30 pechos, hombre! ¡Claro, bueno, 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 bueno! ¡Ay, guay, 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 guay!